anuel noblea sigue demostrando que finalmente ha encontrado un nuevo amor ahora el reguetonero ha sorprendido a su novia la cantante dominicana yailín con diversos regalos que le hizo llegar hasta el hospital donde se encuentra la joven desde la cama de hospital donde la autodenominada la más viral se recupera de una cirugía estética el puertorriqueño le alegró el día con rosas rojas chocolates y osos de peluche sin palabras gracias por hacerme tan feliz en tan poco tiempo emma escribió la joven junto a un emotivo vídeo del momento en que le llegan los regalos a la sala en el vídeo también se ve una carta de anuel donde le dice te amo doble a lo que evidencia que la nueva parejita promete ante estas imágenes los seguidores no pudieron dejar de expresar sus comentarios algunos diálogos y otros criticando a los novios dice que te amo ese amor tan rápido nadie sabe si tenían tiempo hablando no entiendo por qué anuel no publica nada de ellos dijeron algunos otros por su parte fueron menos escépticos y celebraron a los novios que vive el amor mientras dure uff no ese hombre vale más que un diamante hermoso todo que vive el amor quien dijo que no se vale amar en poco tiempo he visto personas con poco tiempo conociéndose y ya tienen una vida casi entera juntos amándose como muchas parejas también juntas y no se aman todo es relativo que vive el amor les dijeron ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!